Cada punto del teléfono, cada punto del planeta, somos Radio Sónica, la radio más escuchada de internet. Estás escuchando Café con Luger, con la conducción de María José Lubertino. Toda la actualidad con una mirada diversa y feminista. Café con Luger, por Radio Sónica. Café con Luger, por Radio Sónica. El pasado con esos cuentos, negando nuestra historia y construyendo la de ellos. Y es que incapaces somos de reconocerlo, que nuestro mayor opresor es el que vive dentro nuestro. Pelear con nuestra misma gente a favor de los de arriba, la idea de que solo individualmente habrá salida. Si es el dinero el que te motiva al final del día, en nuestras raíces se más plan de la herida. Pero actos de sanación se van formando, solo entre pueblo habrá un verdadero cambio. La gente consciente que entiende que esto ya es absurdo, vamos sumando alrededor del mundo. Desde lo más humilde donde no parece haber, esperanza de vida es donde se puede conocer. La verdadera riqueza que tiene cada ser, que sacar adelante a su gente es su mayor deber. Pueblos, barrios, periferias, colonias y poblas somos varias, las que ya no se conforman. No callamos, escribimos ahora nuestra historia exigiendo el derecho de existir en la memoria. Pueblos, barrios, periferias, colonias y poblas somos varios, los que ya no se conforman. No callamos, escribimos ahora nuestra historia exigiendo el derecho de existir en la memoria. En cada capital de Latinoamérica, con cada transnacional que quiere nuestra tierra. Somos del sur global, que ya no espera. Que vengan con su justicia, ahora exigimos la nuestra. Entre el asfalto resisten nuestras raíces, y a pesar de las fronteras que nos separan en países. Vamos uniéndonos con otras personas, haciendo fuertes alianzas con toda aquella que cuestiona. Este sistema que sirve solo unos cuantos, pero vamos derrumbándolo con acciones desde abajo. Con nuestro trabajo, con el de hermanas y hermanos. Construyendo alternativas lejos de lo que han nombrado. Como progreso, pero significa explotación, a costa de la muerte y de nuestro dolor. Por eso mi gente va haciendo organización, dando vínculos como las venas del corazón. Pueblos, barrios, periferias, colonias y poblas somos varios, los que ya no se conforman. Hola, hola, hola. Esto es Café con Luber. Y estamos, como todas las semanas, en Radio Sónica. Acompañados hoy por varios amigos y amigas. Está con nosotros Alejandro López Mieres, que viene a contarnos un poco sobre las nuevas medidas económicas. Y la situación de la economía en general en el país y, bueno, los avances del actual gobierno, o no. También nos acompaña de la Fundación Rumbos, que vienen a presentar el proyecto de ley de veredas, que estuvimos acompañando en la ciudad de Buenos Aires en estos días. Y, fundamentalmente, vamos a estar compartiendo la información de las nuevas audiencias públicas que se van a desarrollar en la ciudad de Buenos Aires por el aumento de la luz y el aumento del gas. De eso vamos a estar hablando con Claudio Obada, que vamos a llamar un poquito en un ratito. Por supuesto, no podemos dejar al comienzo del programa de hoy de hablar de lo que ocurrió, lamentablemente, en Nueva York. Veíamos recién las imágenes del presidente junto a su esposa y al gobernador Lipschik y a parte de la delegación argentina, rindiendo homenaje a las víctimas, a estos compañeros de colegio, rosarinos, que, bueno, festejaban, como tantos otros grupos que son amigos de secundario, pero que han prolongado su amistad durante 30 años y van alegremente a festejar 30 años de egresados del secundario y que el destino se encuentra con ellos en Nueva York y, bueno, son las víctimas fatales de este terrible, de este desafortunado atentado. Así que, bueno, desde acá nuestro humilde homenaje, nuestro abrazo a las familias y nuestro repudio a todas las formas de violencia, de discriminación y, sobre todo, a estas formas que son tan terribles y aviesas como es el caso de los atentados terroristas a lo largo y ancho del mundo. Bueno, dicho esto, no queremos demorar mucho más el inicio del programa de hoy al tener tantos invitados, así que danos un título y un panorama, Alejandro, de cuáles fueron las principales medidas económicas que anunció el presidente, cuáles ya se operativizaron o no están operativizando, y cuáles dependen de que haya un debate parlamentario y van a demorar un poco más. Dicen que el tiempo es relativo y a medida que uno se acerca a un agujero negro cambia la densidad, ¿no? Y en política pasa exactamente lo mismo. Parece mentira que hayan pasado dos semanas de la elección del 22 de octubre porque hubo dos hechos políticos importantes que fueron las dos charlas de Macri, una, digamos, a lo que puede ser el estabilismo en político, digamos, de los tres poderes, y otro en el centro Kirchner, a los empresarios. Me parece que esta catarata de anuncios está enmarcada en esta dinámica que podríamos sintetizar con una metáfora. Parece una metáfora boxística. Parece ser que en una pelea dos contendientes se van estudiando en los primeros rounds y al final uno de ellos, que desconfía del otro, mete un golpe de suerte. Y mete ese golpe de suerte, lo deja medio groggy al otro, y recibe es ahora o nunca. Ese es el mandato que recibe del Rincón, donde empieza la andanada y gatillan los golpes porque tiene que salir todo junto. Pareciera que el estabilismo en argentino le dice a Macri, es ahora o nunca. Entonces, solamente en ese contexto nosotros podemos ver cómo aparece una reforma tributaria, cómo aparece una reforma laboral que deja chica, pequeña, al plan Banelco del gobierno de la Alianza, cómo aparece una reforma, o embrionariamente una reforma previsional, que también va a ser un golpe a los jubilados, pero también cómo se privatizan centrales eléctricas, cómo se nombra al titular de la sociedad rural como ministro de Agricultura, cómo se nombra al embajador argentino en Estados Unidos, a un empresario productor de limones o ex productor de limones, cómo se puede tomar una medida que prácticamente no tuvo repercusión, como la liberalización total de las liquidaciones de exportaciones, que es una reglamentación del año 1964, ahora los exportadores no tienen la obligación de liquidar las divisas ni siquiera con un plazo largo, y lo que yo considero que es la frutilla del postre, o la medida más representativa o más traumática, la posibilidad de modificar la fórmula de movilidad jubilatoria, que se votó y que está vigente desde el año 2008, con un golpe a los bolsillos de los jubilados que puede alcanzar a los 100.000 millones de pesos. En este conjunto de medidas que está señalando, uno aparentemente ve ciertas contradicciones, me parece, por ejemplo, se ha hablado de que primero se planteó el blanqueo, y luego, una vez que producido el blanqueo, se puso este nuevo impuesto a las acciones y a este impuesto financiero, luego, el tema de quitar la obligatoriedad a la liquidación de divisas de las importaciones, que hubiera significado, cuantificado una cifra altísima, que seguramente hubiera hecho estallar la cotización del dólar en el mercado interno. Sí, bueno, en realidad eso es discrecional de parte del gobierno, o sea, que en función de cómo es la dinámica cambiaria, puede estirar o puede achicar. O sea, cuando fue posteriormente, digamos, la crisis del 2008, se llegó a que los tiempos de liquidación eran de 15 días, lo cual era muy difícil. Después se fue estirando en el tiempo, y la última resolución era en 10 años. O sea, en definitiva, pero a mí, digamos, lo analizaría más que el impacto económico, digamos, en términos de contenido político. ¿Qué significa la no liquidación, digamos? Porque si Argentina en breve tuviera algún tipo de problema cambiario, o algún tipo de crisis, lo más factible es que esto, digamos, vuelva a modificarse. Eso no hace a la cuestión. Pero, digamos, yo quiero centrar la atención en qué significa este conjunto de medidas, todas juntas, y cómo uno las puede contextualizar políticamente. ¿Qué significa o por qué, digamos, está tu cubo, que sí estuvo adornado, o mejor dicho, el gradualismo, o la palabra gradualismo, que se estuvo usando mucho en los últimos dos años, había toda una discusión previa a las elecciones si era tal el gradualismo. Y esto lo hemos hablado como resultado de las elecciones y todo. Bueno, si, digamos, yo podría concluir, como han dicho algunos, digamos, que quizá comience el gobierno macrista, digamos, ¿no? O sea, cuando, lejos de lo que yo considero es una hegemonía, sí tiene los suficientes votos como para poder el estabilismo y imponer ciertas cosas. Bueno, un avance nomás de un prolegómeno para entrar después en debate puntualmente de cada una de las medidas. Pero le queremos dar también la bienvenida a María, que ella es de la Fundación Rumbos, María Rodríguez Romero. Bien. María, estuvimos acompañando a la Fundación Rumbos en muchas actividades, pero fundamentalmente a partir del relevamiento que ustedes hicieron en distintos barrios de la ciudad y dada la falta de accesibilidad y el mal estado de las veredas, hubo una presentación de un proyecto de ley de la Fundación que nos gustaría que compartas para que también todos se enteren. Perfecto. Bueno, nosotros empezamos este relevamiento este año y lo que, digamos, relevamos, cómo era el estado de las veredas y en relación a los peatones y en relación a la posibilidad de que se lesionaran. Nosotros estamos muy preocupados por las lesiones que están ocurriendo en la vía pública para personas con discapacidad, personas mayores. Y, bueno, fuimos investigando el tema. No hay mucho registro en... No hay datos de cuántas son las lesiones. Nosotros conseguimos un estudio del Hospital Italiano que cuenta de 515 adultos mayores que se cayeron. Tres cuartos cayeron en la acera, en la vereda, no exclusivamente, y más de la mitad exclusivamente en la vereda. La mayoría porque tropezó. Se está hablando del estado en el que está la vereda y de lo que es la consecuencia que eso tiene. Entonces nosotros en nuestro relevamiento nosotros fuimos a las comunas 5, 6 y 13 y después de relevar 1.008 frentes, 775 árboles, 349 rampas, encontramos como resultado que 8 de cada 10 frentes tienen problemas en la vereda y 7 de cada 10 rampas de esquina también tienen problemas. Esto es un número terrible. Ahora, todos los días vemos a lo largo y ancho de la ciudad que están poniendo baldosas nuevas y remodelando, etc. Y el gobierno de la ciudad también dice que la responsabilidad de las veredas es de los frentistas. Y en muchos casos la gente, si no tienen recursos ni para arreglar su propia casa, está difícil que se ponga a arreglar la vereda. En el proyecto que ustedes presentaron, ¿están pidiendo que el Estado asuma alguna responsabilidad y en todo caso después reclame a los frentistas? Exactamente. Nosotros consideramos primero que el Estado es el dueño de la vereda como parte del espacio público y que también es responsable de que las personas que transitan lo hagan en buenas condiciones y que las personas con discapacidad puedan realmente transitar por la ciudad y llegar al destino sin lastimarse y efectivamente. Entonces consideramos, nuestro proyecto pone foco en la responsabilidad del Estado en la construcción y en el mantenimiento de las veredas. Después, lo que hay que ver también es que la mayor parte de las roturas en este momento tienen que ver con las empresas de servicios. El mismo gobierno habla de un 40%, más de un 40% de roturas tienen que ver con eso. Y después también... Sí, que son en general terciarizadas que mandan las empresas de servicios públicos que nadie se hace cargo, es como el gran bonete. Así es. Y lo que nosotros vemos es que esas aperturas después se cierran mal, que a lo largo de los años se van levantando otra vez las baldosas. Ese es uno de los principales problemas que hay. Había una comunera de la Comuna 13 que había hecho una investigación sobre la mala calidad de la realización de las veredas. No sé si vos estabas al tanto. Sí, sí, sí. Porque ella decía que estaban haciendo las veredas sin contrapiso. Entonces, claro, la tendencia es que se vuelvan a romper más rápido, ¿no? Sí, por eso también es fundamental el control que se haga de las obras, ¿no es cierto? Justamente en nuestro proyecto lo que hablamos es de la importancia del control. Por un lado, de las personas con discapacidad que son los más vulnerables y a través de sus organizaciones. Y también el control de las comunas en el estado de la obra y en las prioridades del barrio. Eso nos parece que es muy importante recalcar que realmente haya este control. Ahora, la pregunta es, ¿es necesario este proyecto o lo que ya dice la Constitución y las leyes vigentes están reiterando sobre la responsabilidad que tienen los que ya la tienen y no la cumplen? Sí, y yo creo que algo de eso hay. Lo que nosotros hacemos es marcar esta emergencia. Yo creo que estamos poniendo el foco en algo que está naturalizado de esta manera y queremos hacerlo evidente que hay una emergencia en el estado de las veredas. Y también hacer evidente algo que está también invisibilizado, que es lo que te decía antes de las lesiones que ocurren en la vía pública y que realmente a la persona con discapacidad le cuesta muchísimo transitar por la ciudad. Nosotros tenemos testimonios de muchísimos testimonios de personas en sillas de ruedas que se han lastimado y tenemos también el testimonio de personas por ejemplo ciegas que por hacer ocho cuadras tienen que tomar un taxi, tienen que gastar su plata porque no se animan a caminar por una vereda que no saben qué les va a pasar, cómo van a llegar a destino. Bueno, eso es lo que nosotros también queremos remarcar. Bueno, vamos a escuchar un chiquitito de música y ya volvemos hablando más en profundidad sobre estos temas de hoy de la economía, de la accesibilidad en la ciudad de Buenos Aires y de las tarifas. ¡Gracias! 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 Bueno, y seguimos en Café con Lúber hoy con muchos temas y está nuestro columnista especial sobre usuarios y consumidores, Claudio Boada, que nos comparte la información sobre las próximas audiencias públicas de los aumentos, nuevos aumentos, que regirán desde el primero de diciembre, ahí vi, me fui a anotar hoy a la mañana, Claudito. Y por las redes que te había sido anotar. Sí, 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 sí. Ya nos saludan a los ciudadanos participativos hasta el mobiliario del Energas y el ENRE. Así que, bueno, les compartimos a todos la información sobre las audiencias públicas por los nuevos aumentos que habrá desde diciembre de gas y electricidad. Sí, la verdad que, bueno, lo primero que quiero comentar es, vos algo pusiste en tu Twitter, es insólito porque nosotros hemos pedido reiteradas veces que la inscripción sea vía web. Vos podés bajar el formulario vía web, pero tenés que dirigirte personalmente a realizar el trámite. Pensemos que son audiencias que tienen alcance. No, y quiero agregar algo que acá está la gente de la Fundación Rumbos. El ENRE, además de que está en un lugar de difícil acceso porque no tienen transporte cercano, etcétera, etcétera, el transporte más cercano es el subte o los colectivos de retiro. A varias cuadras. Si tenés que caminar desde retiro, cosa que yo hice hoy, desde retiro, caminando por las veredas de esos paredones largos de las obras que están construyendo las nuevas torredas hasta llegar al ENRE, es una tarea inviable, inviable para cualquier mortal en estado más o menos probable de edad o de qué sé yo, porque prácticamente las veredas están tan rotas y están tan en obra que tenés que ir arriesgando tu vida caminando por la avenida Madero con todos los autos. Imagínate una persona en una silla de ruedas. No, imposible. Nosotros que vamos habitualmente al edificio de Madero, vamos por Alem. Está puesto en un lugar para que no vaya nadie. Vamos por Alem, de Alem cruzamos, caminamos todo por adentro del barrio, que no sé cómo se llama esa calle, hasta Madero. Sí, pero esa calle, si vos la vas a caminar, tiene escalones. Tiene escalones. Sí, sí, sí. Si una persona con silla de ruedas quiere venir desde Alem, tampoco puede. Muchísimos cruces de esquinas donde tenés que bajar el cordón y tenés que volver a subir. Muchísimos, tenés que cruzar semáforos en avenidas muy anchas donde se te hace dificultoso. La verdad que es un lugar muy, muy desventajoso, muy desventajoso. Vamos a las fechas y las condiciones. Mirá, tenemos varias audiencias, porque en realidad nosotros hablamos de dos, una del 15 y otra del 17 de noviembre, pero en realidad las audiencias empiezan el día 13. ¿Cómo es esto? En Córdoba, ¿no? O en Santa Fe. Exactamente. Nosotros tenemos, específicamente en gas, tenemos la de las distribuidoras y la del gas en boca de pozo. Y en electricidad tenemos la de generación junto con el de Norie de Sur. Lo llamativo en el tema del gas, podemos decir que el 13 empezamos por Córdoba, que vendría a ser todo el centro y norte del país. El 14, perdón, no el 13, el 13, ¿no? El 14 en Bahía Blanca, Camus y Gas del Sur, Camus y Gas Pampeana. Después el 15 tenemos acá gas en boca de pozo y a la vez Metro Gas y Gas Van. Y el 17 tenemos todo lo que sería el NEA. Ahora, lo llamativo es que el día 15 recién se discute el valor del gas en boca de pozo. Y el 13 y 14 ya discutimos cómo incorporamos ese valor en la tarifa de gas, Camus y Gas del Sur, Camus y Gas Pampeana y las del NOA. La verdad que es una muestra más de que tienen todo armado y, digamos, la audiencia pública otra vez se presenta como una audiencia pública informativa, no deliberativa como pide la Corte, tal, es así que todavía la información sobre lo que vamos a discutir no está en el expediente y nos vamos a ir enterando en la medida que lleguemos al día. Va a pasar como las audiencias anteriores que participamos, en las cuales el día mismo vienen a informarnos cuáles son las resoluciones que se toman. Bueno, pero en principio, lo que están trayendo, ¿qué incidencia va a tener en la tarifa? ¿Cuánto más? Se habla de un 40 o un 50%. ¿Vos me estás diciendo que de lo que estamos pagando de gas vamos a pagar un 40% más? Sí, sí. ¿Todo así, track, track, en el primero de diciembre viene eso? Dividido en dos partes. Bueno, dividido en dos partes, pero quiere decir que en el resultado final... Será diciembre y será febrero. Pero, perdón, eso dividido en dos partes quiere decir que te aumentan la primera vez 20 y la segunda 20, pero después de ahí en más vas a estar pagando 40% más de lo que hoy pagamos. Sí. ¿Pagamos? Nosotros, de este... ya las cuentas a nosotros nos dan que de esta fecha a diciembre del 2018, o sea, un año y un mes, el aumento va a ser de aproximadamente un poquito más del 100%. O sea, nos van a duplicar el gas, el valor del gas, de la boleta del gas, desde esta fecha, algunos aumentos que se postergaron para después de las elecciones, más los del año que viene, que son dos. ¿Y en luz? En luz no hay una cuenta tan clara, pero claramente nosotros tenemos que la matriz energética nuestra es dependiente del gas. Con los aumentos del gas en boca de pozo... Va a repercutir en luz. Va a repercutir. Así que nos enteraremos allí, pero también se está hablando de un 40% para generación con esta audiencia del 17 de noviembre, con la diferencia que transporte y distribución, el orden nacional solamente trabaja para de nor y de sur, mientras que todas las provincias después replicarán el aumento. En general, los aumentos que se dan en el orden nacional se vienen repitiendo en los órdenes provinciales. Así que vamos a tener un buen nivel de aumentos, tanto de gas como de luz, sumados a eso. Hasta ahora de aguas no se habló, pero uno de los mayores costos que tiene la producción y distribución de agua es la electricidad. Así que se espera que en los primeros meses del año que viene tal vez se plantea un aumento en el agua, que hasta ahora no lo plantearon, digamos. Y el agua sí que viene muy cara, el agua es un exceso total. Y el agua tiene costos muy caros y hay sectores... Mirá, el otro día, dialogando ahí en el ERAS, 17.000 usuarios que tienen concedida la tarifa social, que tendrían que pagar valores bastante más económicos, después con todos estos aumentos han entrado en mora, y hay una fuerte preocupación porque aún con la tarifa social no llegan a pagar las facturas. Si vos te fijás, una de las notas que sacó la Nación, con un título muy sugestivo, pero bueno, en definitiva mostraba el aumento de la morosidad, y decía que volvieron los colgados. Que la gente se cuelgue significa en muchos casos que no le alcanza para pagar la boleta, la gente no quiere estar colgada. Sí, aguas, que el agua es una... En electricidad, ¿no? En aguas, no se puede cortar el agua, pero te restringen el consumo y significa que te llega un hilo de agua. Así que, bueno, el tema de servicios públicos está realmente complejo, a eso le tenemos que sumar lo que va a ser el transporte el año que viene. Bueno, te esperamos el lunes que viene para que podamos hablar bien, en extenso, sobre todo, lo que se haya puesto en el expediente online de gas y de electricidad, porque va a ser el último programa previo a las audiencias. Sí, el lunes voy a estar ahí con el formato. Vamos a tratar de que todos, 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 todos nuestros oyentes que se anoten en la audiencia pública, recordemos que si estás acá en Buenos Aires, lamentablemente tenés que ir personalmente hasta el ENRE, que es Madero 1020, y para anotarte, en la audiencia del ENERGAS es Suipacha 636. Exactamente. Y hay plazo, en un caso, yo diría que hasta el viernes 10, y en el otro hasta el 15. Sí, dos días hábiles exactos. Antes de la audiencia, que las audiencias son el 15, la del gas, y el 17, la de la luz. Sí, esa que es el 15 de miércoles, la fecha límite sería casi el 10, ¿no? Sí, yo creo que es el 10, porque si vas el lunes y te dicen que ya no son 24 horas. Ya está fuera, te van a decir. Sí, sí. Bueno, gracias Claudio, nos vemos el lunes. Un beso grande, chao, gracias. Bueno, Alejandro, ya vemos del lado de los servicios públicos lo que se viene, estas no lo plantean como en el paquete de medidas económicas, pero cómo se... No, pero no está, y es parte del colectivo. Volviendo a la alegoría del boxeador que empieza a pegar a ritmo de vértigo, que fue lo que nosotros vimos las dos últimas semanas, en realidad para beneplácito de los grupos concentrados de la Argentina, es el contrapunto de lo otro que se pretende hacer. O sea, un subas del orden del... El presidente dijo que todos tenían que ceder un poquito para resolver la cuestión. Claro. Acá ya vemos, más que ceder, nos arranca antes. También habló de una línea de austeridad, de lo que no aclaró es quién quedaba de cada lado, ¿no? De esa línea. Pero a ver, digo, volviendo a las medidas, pero digamos, o sea, esto es tan amplio, acá no se puede hablar de medidas. Acá hay un cambio copernicano en la concepción, no solo política, digamos, para beneplácito de los grupos concentrados, acá estaríamos hablando, en lo que acaba de decir el compañero, de aumentos reales monstruosos de gas y de luz, que se contraponen con la baja real que se espera para las jubilaciones. O sea, si realmente el paquete este previsional prospera, que me parece que es el punto nodal, un ejemplo, en el presupuesto 2018 se espera bajar el déficit financiero primario a 123.000 millones de... Perdón, la caída del 4,2% al 3,2% representan aproximadamente 123.000 millones. Solamente con el cambio de fórmula de movilidad se esperan unos 90.000. Hablemos en sencillo para que nos entienda la gente. El cambio de fórmula de movilidad, ¿qué quiere decir? ¿Que los jubilados en el bolsillo van a cobrar menos? Bueno, precisamente hoy esa fórmula de movilidad depende de los salarios, pero también depende de los impuestos que recibe ANSES coparticipados, impuestos generales que pueden ser IVA, impuestos internos, etcétera, etcétera. ¿Cómo se espera que el crecimiento se mantenga? Entonces se supone que esa fórmula va a maximizar los ingresos para los jubilados. En cambio, si vos lo haces depender de la inflación y es exitoso el proyecto vía la suba de tasa de interés que está haciendo Sturzenegger, más el apretón gigantesco que está haciendo el gobierno, es de esperar que la inflación sea descendente y los impuestos crecientes. Por consecuencia, en términos colectivos, es meterle la mano a los jubilados. O sea, que los jubilados estarían, en términos agregados, subsidiando a los sectores concentrados de la economía. Y no solo los jubilados. Te pregunto, ¿eso abarca jubilados y también personas? ¿Aguache? Sí, sí. ¿Asignación universal por hijo? Efectivamente, que todo va por fórmula de movilidad. Todo lo que ajuste por fórmula de movilidad. Y además, conceptualmente, ni siquiera, y esto, a ver, no está la letra chica de la ley, pero tomo lo que dijo Dujovne el otro día, ya no solo se estaría, digamos, tomando inflación pasada, de manera tal de recomponer el ingreso, sino las proyecciones de inflación futura que son menores que las pasadas. O sea, se hace un cambio en el cual el ingreso, digamos, para la gente va a ser menor. Si vos le sumás a otro giro copernicano que tiene que ver con la reforma laboral, donde no solamente se va sobre derechos adquiridos de los trabajadores, sino que además hasta incluso se cambia el concepto del trabajo, porque siempre estaban los derechos y deberes del empleador, los derechos y deberes del trabajador. Acá se rompe ese esquema histórico del derecho laboral para ponerlo prácticamente en igualdad de condiciones, en términos de derechos y en términos de obligaciones, lo cual puede sonar un disparate. Bueno, pero en realidad es lo que está ocurriendo. Se está presionando y negociando con dirigentes sindicales que a veces tienen los papeles medio flojos, digamos, y quizá no, no sé, no hagan lo que tienen que hacer, digamos, como para poder combatir, digamos, semejantes medidas. Después tenés la potencial reforma previsional que va de la mano con el esquema que espera o que lleva adelante el FMI y el Banco Mundial y la reforma tributaria también que tiene algunos componentes que son, desde el punto de vista estrictamente económico, ofertistas. ¿Qué significa ser ofertista? Significa, digamos, de alguna manera mejorar las condiciones de competitividad de las empresas, no tanto pensando en el consumo de la gente. Entonces, en definitiva, por eso yo hablo de giro copernicano. Ahora, yo te quiero hacer un par de preguntas, sin perjuicio de que todos nos pregunten. El gobierno en este giro copernicano tiene una visión muy crítica de lo que eran las gestiones o los gobiernos anteriores que a veces hablan de populismo involucrando todos los gobiernos peronistas o todos los gobiernos, digamos, de corte social, porque dicen que, básicamente, el anterior, más allá de los hechos de corrupción o qué sé yo, cuestionan la lógica del gobierno anterior en términos económicos, que es una lógica de mayor consumo, esta frase tan dicha de la rueda virtuosa de que más consumo, aumenta la producción, la producción, el empleo, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, si esto va en otra dirección, ¿cómo funcionaría esta nueva rueda virtuosa en el esquema del gobierno? Porque, sí, el aumento de tarifas, de servicios, etcétera, produce una disminución en el consumo. Si vos gastás en esto, no podés gastar en esto otro. Y, además, obviamente, si determinada, si tenés que pagar más impuestos, ahorrás menos, digo... ¿Te contestó? Sí, por favor. Bueno. ¿Cómo sería la rueda virtuosa, la nueva virtuosa? Con un gobierno nuevo, es un gobierno nuevo con la novedad. Tanta novedad que aspira a tocar nuestra nostalgia, ya que en este discurso de Macri, repite, haciéndonos, ya te digo, tocando las fibras íntimas de la historia, ir 41 años atrás a repetir los mismos conceptos que repetía Martínez de Hoz respecto a lo que es el funcionamiento de la economía y una elemental forma de lo que se llama teoría del derrame. O sea, siendo austeros, bajando, dando buenas señales, vamos a tener inversiones, esas inversiones se van a traducir en mayor producción, en mayor empleo y, con eso, mayor crecimiento. Los efectos destructivos que tuvo este discurso en distintas épocas de la historia argentina, tanto en el proceso militar como en la década del 90, digamos, nos hace, o por lo menos en mi caso particular, y ya en mis años, digamos, violentar un poquito, porque se, de alguna manera, disfrazar de novedoso lo que es muy viejo, y además lo estamos viendo en hechos empíricos, realmente, bajar las jubilaciones en términos reales, aplicando un tarifazo de estas condiciones, aplicando condiciones de muchísima precariedad a lo que va a ser el trabajo futuro, ya sabemos a dónde apunta. O sea, ya lo hemos vivido con consecuencias destructivas para la sociedad y para la gente en general. Entonces, a mí me parece que esto es muy preocupante, que es muy preocupante porque, además, se marca, no es una medida concreta, se enmarca en un proyecto, en un proyecto que es global, y cuando digo global, no me refiero a la sumatoria, digamos, sobre el sistema local. Cuando digo global, digo que el plan, digamos, que subyace atrás de todo esto es la forma de inserción argentina en la economía mundial. En el mes de diciembre, hay una reunión de la OMS, a nivel mundial acá, o al OMS, perdón, y que de alguna manera, ahí, bueno, se van a jugar las cartas, por eso se están apurando, de esta inserción de cómo va a jugar Argentina con Brasil en los acuerdos que hay entre el Mercosur y, claro, la OCDE, cómo se puede llegar a jugar el tema de los tratados bilaterales. Bueno, todo esto tiene que ver con que otra de las cosas que dijo Macri en la reunión del Centro Kirchner fue que el problema es que Argentina tenía las exportaciones estancadas y tiene un serio problema del sector externo y hay que recomponer las exportaciones. Vos tenés dos formas de recomponer las exportaciones. Una, apelando a un método que históricamente es muy común, que es la devaluación. Haciendo una devaluación muy importante, beneficias a los sectores exportadores respecto a lo que es la estructura de costos locales. Como una devaluación no entra dentro del esquema que ellos están pensando y por el otro lado, en este contexto sería explosivo en términos inflacionarios, ellos van por el lado de la competitividad de las empresas. Recomponer competitividad bajando costos. ¿Qué son los costos empresarios? Los salarios y los derechos adquiridos históricamente por los trabajadores. Vamos a escuchar un poquito de música para amenizar todos estos conceptos que nos están pegando duro y enseguida volvemos con más Café con Lugar. Soy, soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva, las caras más bonitas que he conocido. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mi dolor, tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las hojas, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque, para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones, respirando azul clarito, la altura que sopoca, soy las muelas de mi boca, mascando coca, y el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba, soy el mar caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra es natural, tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar el viento, no se puede comprar el sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores. Bueno, y seguimos en Café con Luber, y bueno, estábamos compartiendo este proyecto de ley de la Fundación RUMBO, que tiene que ver con el estado de las veredas en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, el proyecto fue presentado, ¿vos creés que va a tener algún tratamiento antes de fin de año? Yo creo que sí, yo creo que antes de fin de año, porque también el gobierno está interesado en que este tema se trate, que se resuelva, pienso que sí. Pero bueno... Pero está interesado en que se resuelva si depende de ellos, ¿cómo es eso? Estamos sacando la ley para empujar, pero digamos, a ver, es lo que tienen que hacer los funcionarios del área respectiva, los comuneros, no es que estamos inventando... Lo que pasa es que... Es una ley para reafirmar un derecho que ya está consagrado, y que encima el que está interesado en que salga es aquel que no lo lleva adelante. Lo que yo digo es que de alguna forma lo tienen que resolver, no sé si va a salir como nosotros queremos o como esperamos, eso por supuesto, no estoy diciendo eso, pero sí creo que la sociedad necesita que esto se resuelva, y creo que hay un interés, y hay un interés. Y además ellos, digamos, es lo que pasa que lo están mostrando, digamos, hay mucha plata invertida en la ciudad, mucha plata en obra, se muestra mucho. Eso es lo loco, lo loco es que hay muchísima plata, y no poca en veredas, en reparaciones, en cuestiones, entonces a veces están poniendo, no sé, un cantero de plástico, de no sé qué, en lugar de arreglar algo que tiene que ver con... Por supuesto, y además cuando lo arreglan... Y el cuidado de la salud y de la integridad física de las personas. Nosotros hemos conversado con gente del gobierno, en el área de vías públicas. ¿Quién está Maquiavelli? ¿Quién está acá? Los espacios públicos Maquiavelli. Ahora hay una subsecretaría de vías peatonales, todavía no conversamos con Mucio, creo que se llama. Pero, digamos, lo que a nosotros nos transmitieron, en realidad, es donde lo que quieren es mostrar qué se hace. Digamos, no nos satisfizo las respuestas que nos dieron, eso desde ya. Nos hablan, por ejemplo, de soluciones de compromiso. ¿Cómo le vas a hablar a una persona con discapacidad, digamos, de una solución de compromiso, cuando hay algo muy... Puede ser complejo, puede ser complejo, pero de alguna manera hay que resolverlo, y hay que resolverlo bien, y hay que resolverlo a lo largo del tiempo. Eso se tiene que mantener bien hecho. No puede ser algo que sea maquillaje, que para la foto... Por ejemplo, nos hablaban de las veredas de Cabildo, que nosotros eso lo preguntamos puntualmente. Nosotros estamos en la comuna de Belgrano, y eso lo vemos todos los días. Las baldosas flojas en las obras nuevas. ¿Cómo puede pasar eso? Y bueno, hay que inaugurar, hay una presión política atrás de mostrar obra hecha, y en detrimento de la gente que transita, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo la gente que quiere apoyarlos a ustedes o estar en contacto puede estar en comunicación, un mail, una web? Nosotros estamos en la web, en rumbos.org.ar, estamos en las redes sociales, en Facebook, Fundación Rumbos, nosotros sacamos una causa en Change, que también la pueden buscar como Fundación Rumbos para mostrar adhesión, y también para interiorizarse más con el tema, en la propuesta nuestra, y bueno, en nuestra página nosotros estamos pidiendo la adhesión, la adhesión de organizaciones y la adhesión individual, y bueno, creemos que hay que seguir presionando por este lado, hay que seguir intentando que esto se resuelva bien, y también ser crítico ante los anuncios de, bueno, esta comuna es 100% accesible, esta comuna, como aparece, esta comuna tiene las esquinas 100% accesibles, eso no es verdad, 7 de cada 10 rampas están mal hechas, tienen escalones, rampas nuevas tienen escalones de 5 centímetros, eso está en contra de la ley, la ley 962 habla de como mucho un centímetro de desnivel, entonces hay que ser crítico a esa obra nueva que se está haciendo, y a esos anuncios que no son ciertos. Además, lo más grave es que todo eso se paga, o sea, hay un contratista que está haciendo las cosas mal, y nadie lo controla y se le pagó la obra, porque aunque lo haya dejado a 5 centímetros, eso lo cobraron seguramente. Así es. Bueno María, vamos a estar siguiendo el proyecto de ley, por favor contanos si se trata en la legislatura para que lo difundamos y seguimos en contacto, así que te agradecemos que nos hayas acompañado. No, gracias a vos. Bueno, y cómo imaginan ustedes, señores, que va a seguir este tema en la CTA, en la CGT, qué va a pasar con estas medidas, porque se convocó un diálogo, se armaron, se dice que va a haber mesas de trabajo técnico, y cuándo van a ser esas mesas de trabajo técnico. Bueno, mirá, no desconozco el tema de las fechas, pero sí, digamos que va a ser muy difícil que el núcleo duro de la ley, hablás específicamente de la laboral. Laboral, previsional... No, porque en el caso de la laboral se conoce prácticamente, si bien no se conoce el articulado, se conoce punto por punto, en el caso de la tributaria es mucho más, todavía no hay nada, digamos, salvo lo que fue el PowerPoint que expresó Dujovni, y de la previsional no hay absolutamente nada todavía, soy solamente, digamos, trascendido. O sea, la laboral vos suponés que va a haber reuniones con los economistas de la CGT, de la CTA, con los sindicalistas. Por supuesto, pero digo, acá hay que ver esta cuestión del toma y daca, digamos, o qué se le da, digamos, te pongo un ejemplo, en el caso de la reforma tributaria, el grueso tiene que ver precisamente con el tema jubilaciones y aportes patronales. Ahora bien, lo más factible es que toda la parte de impuestos internos, que está haciendo mucho ruido, impuestos internos, que aumentan los impuestos internos a los vinos, a las gaseosas, a un montón, digamos, de productos regionales, en un contexto de caída del consumo, es un golpe mortal. Entonces vos tenés a los gobernadores de Mendoza, a los gobernadores de San Juan, a los gobernadores de La Rioja, de Río Negro, Tucumán, que trinan. Entonces, no sea cosa que en realidad lo que se esté haciendo sea generar una carta de negociación donde los gobernadores puedan volver triunfantes a sus provincias diciendo, le sacamos los impuestos internos, pero ustedes no se apoyan, digamos, la ley de reforma laboral, la nueva ley previsional, etcétera, etcétera. Por eso yo, digamos, desconfío mucho de estas conversaciones. Ahora, cuando el tema de los sindicatos es distinto, por esto que yo te decía, me parece que la ley laboral es incomible, es indigerible, y no por una medida puntual, sino porque hay un cambio copernicano respecto a la concepción del trabajo, además de meterle la mano en el bolsillo al trabajador. Sí, eso lo vimos el otro día, el viernes, en un evento de homenaje a José Ignacio Rucci en la CGT, donde participaron varios sindicalistas de primer nivel, estaba Pablo Moyano, estaba Facundo Moyano, estaba Smith, y luego había varios intendentes, había sido convocado por Gustavo Menéndez, y también estaba Zamora, Magario, y claramente lo que planteó Smith ahí fue el hecho de que por las conversaciones iniciales que habían tenido era imposible seguir avanzando en el diálogo, prácticamente, que las condiciones eran terribles, y otra cosa que llamó mucho el arraso de la atención en esta reunión fue la coincidencia de sectores que aparecían distanciados de la CGT por un lado, y luego la integración de sectores del PJ, algunos que participaron de las listas de unidad ciudadana y el masismo. Lo que ocurre es, si no hay ninguna, entre comillas, espuria de negociación en el medio, esto tendría que apuntar a la unidad del sindicalismo, porque en realidad no hay forma de tener una opinión divergente respecto a esto. Un ejemplo, sacar de la base de cálculo de las indemnizaciones todos los servicios o todos los beneficios, los aguinaldos, las vacaciones, etcétera, etcétera. Otro ejemplo, saben que se hace un blanqueo, un blanqueo laboral para el resto de las empresas. El blanqueo laboral para la empresa es de toda su historia. Por ejemplo, un tipo que trabaja en negro hace 20 años, para el empresario representa el blanqueo de los 20 años, pero solamente le van a reconocer al trabajador 5 años. Ah, pero es una locura. No, sí, este concepto asimétrico, o sea, al empleador le permiten blanquear 20 años y le van a reconocer, recuerdo, a la historia laboral solamente 5 años. Entonces, el ejemplo del tema de las indemnizaciones, el ejemplo que yo decía de la dinámica vinculada al tema del concepto del trabajo, por ejemplo, unidades de trabajo conjunto, donde un trabajador independiente podría llegar a contratar hasta 5 empleados por fuera de la ley. Sí. O sea, con una legislación ad hoc respecto a esto. O sea, ya insisto en el tema del giro copernicano. Esto para mí es muy complicado. Ahora, quiero, aunque lo ampliamos otro día, quiero volver un poquito al tema impositivo de lo que se anunció. Vos no ves ninguna medida positiva porque dice, vamos a poner impuestos a las inversiones financieras. Eso no era lo que nosotros pedíamos. No, 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 está bien, no, no, pero vamos... O hay alguna trampa que... Me diste el pie para decir qué considero que es lo más importante de la reforma tributaria. El punto central es permitir a las ganancias corporativas, o sea, las ganancias de las empresas, pasar a alícuotas del 35% al 25% si reinvierten, o sea, si no se distribuyen las ganancias entre los accionistas, si se distribuyen va a seguir siendo del 35%, si no se distribuyen pasan a ser el 25%. Y bueno, pero eso, perdón, eso se arregla, no distribuyen ganancias, pero se aumentan sus sueldos... No, 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 eso lo pueden hacer ahora. Porque esas cosas... Eso lo hacen ahora. Eso ya lo hacen ahora. Eso lo hacen ahora, me refiero al tema de las inversiones. Y poniendo como contrapartida un impuesto a la renta financiera. Pero eso estaría mal, eso está bien, en principio está bien. No está mal, pero tiene que ir para que vos no desfinancias del sistema en un contexto de déficit fiscal muy importante, lo que Duhovne dijo es que este esquema en 5 años tendría un costo fiscal que alcanzaría a 1.5% del Producto Bruto. O sea, es un proceso de desfinanciamiento. Lo que vos podés llegar a recuperar en términos de renta financiera, tal cual está planteado, no alcanza a poder compensar el resto de las exenciones. Lo que te quiero decir es que, por ejemplo, en Europa, el impuesto a las ganancias tiene más recaudación en cabeza de las personas físicas que en cabeza de las ganancias corporativas. ¿Por qué? Porque ahí están muy grabados los impuestos patrimoniales. Acá no. Acá es común escuchar la perorata, digamos, la vulgata, diría yo, de los impuestos son muy altos en la Argentina. Claro, cuando uno lo analiza en términos agregados, los impuestos patrimoniales no son muy altos en la Argentina respecto al mundo. Entonces, eso también es una señal engañosa. Para uno poder compensar todas las buenas medidas, debería también pensar en cargar, digamos, la dinámica de los impuestos patrimoniales. Por supuesto, el sector más concentrado de la población o más acomodado, digamos, protestaría contra esto. Pero es lógico en un contexto de desigualdad social, en un contexto de altísima pobreza, que esto tenga que hacerse. ¿Qué sectores van a verse afectados por las modificaciones de los impuestos? ¿A quiénes golpean? Bueno, insisto, la baja de las contribuciones patronales de manera directa a ANSES y de manera directa a los jubilados, por supuesto, porque vos estás aumentando el financiamiento de ANSES. Bueno, el tema de los aportes patronales es asimétrico, porque van a llevarlo a una tasa única del 19,5% cuando hay sectores que tienen, en este momento, el 21%, pero hay pymes, por ejemplo, que están en sectores, llamémosle decepción, con el 17%. O sea que no a todo se le baja, a algunos se le puede llegar a subir. A las grandes empresas se lo van a bajar, a las pequeñas empresas se lo van a subir. Si hablamos de impuestos, nosotros hablamos de ganancias, impuestos al patrimonio, impuestos al cheque. Bueno, una buena noticia, una buena, le sacan el impuesto, el ITI, que es el impuesto de la transferencia inmobiliaria a todas las operaciones inmobiliarias y se supone, digo se supone porque va a gatillarse a partir de las nuevas operaciones que se hagan a partir del dictado de la ley, a las ganancias de capital producto de la compraventa de inmuebles. ¿Ganancias de capital producto de la compraventa de inmuebles? Por ejemplo, el tipo que, para segunda vivienda, o sea, no para vivienda única, pero por ejemplo, la especulación inmobiliaria, comprar un departamento para después venderlo, estaría grabado por una alícuota del 15%, cosa que en este momento para las personas físicas no está grabada. El tema de la renta financiera también es una buena noticia. Y eso, perdón, eso va a estar grabado para los inmuebles que se compren desde ahora, no para los que se tenían antes. Exacto, para los que se compren a partir del dictado de la ley. Y además, esto significaría una indexación, porque vos compararías el precio de compra con el precio de venta en pesos, pero tendría que estar indexado el precio de compra, porque te cobrarían sobre la ganancia real. Y eso le sumaría es el incremento del UBA, ¿no? De la SUBA. Bueno, ese sería el factor de indexación. Nos llevan del aire, pero tenemos tanto por hablar. Será hasta la semana que viene. Gracias, Alejandro López Mieres. Gracias, María. Gracias, Alberto. Gracias a nuestro operador, Camilo. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos, como todas las semanas. Nos vemos el lunes que viene con más Café con Luger. Espero que les haya interesado. Igual la seguimos online. Chau, chau. ¡Gracias!